Es un gusto saludarlo en esta noche ya de viernes, le presento la información más importante en el siguiente corte informativo. Más de 4.500 elementos de la Policía Federal y Estatal formaron parte del operativo con el que de manera exitosa se resguardó el libre tránsito de la ciudadanía de Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas ante las movilizaciones magisteriales. En la mayoría de los centros escolares del sistema federal y estatal, las maestras y los maestros se presentaron a laborar con normalidad, atendiendo el exhorto que hiciera la Secretaría de Educación en Chiapas para impartir con regularidad el servicio educativo. Luego de la suspensión del servicio por las manifestaciones de este viernes, el sistema de transporte Conejo Bus reanudó actividades en sus dos rutas. Desde 1998 se estableció en Sinacantán el proyecto de colector de agua de lluvia para dar solución a la problemática en la región Altos y ahora se podría implementar en otros municipios de Chiapas. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, dejó claro que se descontará el día a los maestros que este viernes abandonaron su salón de clases para acudir a manifestaciones. Los equipos japoneses de rescate sacaron de entre los escombros de una casa a una niña de ocho meses, más de seis horas después de un terremoto de 6.5 que dejó nueve muertos en el suroeste de Japón. Del 20 al 22 de abril en Comitán se estará llevando a cabo el casting para la filmación de la película Guerra, que trata sobre la vida de Rosario Castellanos. Hasta aquí la información de esta noche, agradezco su amable atención y lo invito a que continúe con la programación de Canal 10 o bien puede visitar nuestras redes sociales, en todas nos encuentra como 10 Noticias. Que tenga un excelente fin de semana. Gracias.